Corriendo el cuento, con yo hasta el amanecer Se han venido al baile, ahora pasan lo bien Corriendo el cuento, con yo hasta el amanecer ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! Y ya que todos bailan y yo sigo tocando Malditos de balanza, todos siguen bailando Y aunque andan diciendo que no me quieren ver Que yo soy tu cariño, el verdadero interés Se han venido al baile, ahora pasan lo bien Corriendo el cuento, con yo hasta el amanecer Se ha venido al baile, el cuadrata está lo bien, moviendo el fondo a fondo hasta el amanecer. No se ha tan ingrata, devuélveme tu amor, que yo estoy esperando con todo el corazón. No se ha tan ingrata, devuélveme tu amor, que yo estoy esperando con todo el corazón. Se ha venido al baile, el cuadrata está lo bien, moviendo el fondo a fondo hasta el amanecer. Se ha venido al baile, el cuadrata está lo bien, moviendo el cocho, cocho, hasta el amanecer. Se ha venido al baile, el cuadrata está lo bien, moviendo el cocho, cocho, hasta el amanecer. Se ha venido al baile, el cuadrata está lo bien, moviendo el cocho, cocho, hasta el amanecer. Se ha venido al baile, el cuadrata está lo bien, Moviendo el cocho, cocho, hasta el amanecer Si no me dicen caballeros, no van a estar Y me parecen vestidos para viajar Quiero la terza y no lo perderemos Y la correa, la correa, el palo de las demás Plim, plim, ya, ya, yo como tú, ¿a dónde vas? Me voy a la orilla en el mar, me da soltado y a parar Plim, plim, ya, ya, yo como tú, ¿a dónde vas? Me voy a la orilla en el mar, me da soltado y a parar ¡Eso! La orilla en el mar, me da soltado y a parar La orilla en el mar, me da soltado y a parar ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico! ¡Venga, qué rico! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Tulipanes, 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 mi compañero Tulipanes, tulipanes, mi señor Tulipanes, tulipanes, siempre contigo Tulipanes, tulipanes, un palabra de amor Bling rin, ya ya, yo como tú la vamos, me voy a la orilla el mar, donde la sola voy a parar. Bling rin, ya ya, yo como tú la vamos, me voy a la orilla el mar, donde la sola voy a parar. ¡Eso! ¡Así por ese ritmo! ¡Nos vamos a una pequeña pausa comercial! ¡Y ya volvemos! ¡Sacado! ¡A cenar!